Formentera 2.0 es un maravilloso punto de encuentro en un lugar absolutamente excepcional donde tanto diversos profesionales de la comunicación y el marketing digital venimos a charlar entre nosotros y a compartir las experiencias de lo que está sucediendo en el mundo digital hoy con otra mucha gente que quiere venir a escucharnos y como digo en un entorno que es un verdadero privilegio. Gracias.